Joder, qué buena tarda, eh. Sí, sí, la verdad que está guay. ¿Qué le ha pedido a mi? ¿Qué pasa? ¡Hey, qué hay, tío! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Cómo estáis? ¿De dónde viene? Bueno, vengo a hacer ahí un reportaje de los míos. ¿A qué te dedicas, tío? ¿Eh? ¿A qué te dedicas? Periodista del corazón. ¡Hala, qué guapo, tío! Periodista del corazón, tendrás un montón de anécdotas, ¿no? Bueno, una detrás de otra, no para nada. Pero cuenta alguna, ¿no? Cuenta una o algo, ¿no? No, es que no... Si no... No, no, no hace falta, de verdad. No, no hace falta, no hace falta, no hace falta. Bueno, venga, va, venga, va, la voy a contar, la voy a contar una, la voy a contar una, venga. Bueno, esta anécdota es con George Clooney, ¿no? Que estaba yo un día haciendo ahí, estaba ahí, ¿no? Sí. Detrás de un container, a ver quién viene. Y va y viene George Clooney, ¿no? Sí, sí. George Clooney, el actor de Hollywood. Te veo poco sorprendido, George Clooney. No, 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 George Clooney. Total, que ahí, George Clooney, pum. Y digo, madre mía, y ya veo así. Sí. Que ya, como que levanto un poco el brazo. ¿Para ti, a ti? No, 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 ahí a su rollo, George Clooney, ¿no? Y digo, George Clooney, ¿qué le levanta el brazo? Levanta el brazo y no sabe. Viene un taxi. Sí. Y pum, se le para adelante. Digo, bueno, ya no me lo puedo creer. Total, que abre la puerta George Clooney, se mete en el taxi y se va. Bueno, y como estas tengo, para toda la noche, si queréis, vamos. Como estas meals. ¿Qué os parece si nos vamos a dormir ya? Bueno, pero si son las 3 de la tarde. Ya, pero es que nos gusta cenar ligero, porque si no luego no hacemos la digestión, ¿sabes? Oye, buena anécdota, ¿eh? Venga, hasta luego. Tengo otra con Michael, no, ya no, bueno. Gracias.